Como opción, abrimos una casita, un centro de día, acá en la calle Catamarca, tratando de conseguir chicos que los padres trabajaran de acuerdo junto con nosotros. Es una cosa, es un acuerdo entre las escuelas, nosotros y los padres. Los padres tienen que colaborar exactamente igual que nosotros y que la escuela. Es la manera de poder sacarlo al chico adelante porque si no es muy difícil. Los padres traen a los chicos a la casita, nosotros les damos el desayuno, tienen apoyo escolar que se ha reforzado muchísimo este año porque el año pasado lo perdieron, lamentablemente los chicos no tienen conectividad, no tenían los medios como para poder conectarse y realmente se alejaron de las escuelas totalmente, se desconectaron. Bueno, ya el año pasado también trabajamos un poco con eso, con los chicos acercándoles, material escolar que estuviera impreso como para que ellos pudieran no perder el año. Hemos trabajado, la verdad que tenemos un equipo, un grupo y un equipo de profesionales que realmente son muy buenos, trabajan muchísimo y se manejan muy bien. ¿Qué cantidad de chicos van? ¿Qué franja etaria es específicamente? ¿Y si dejaron de ir muchos en comparación con la vieja normalidad, por decirlo de alguna manera? No, al contrario, tenemos más ahora. Tenemos más ahora y tenemos la posibilidad de abrir a la tarde también para los niños que van a la mañana y no hemos podido porque necesitamos más personal, todo se encarece más y no tenemos los medios. Pero al contrario, están yendo 21 chicos a la casita. Hasta hace dos semanas teníamos dos burbujas, iba una semana a una burbuja, otra semana a otra. Ahora ya unificamos. Los chicos van desde los cinco años hasta los doce, hasta los doce, trece años. Pero la casita necesitamos socios sobre todo. Socios o gente que quiera colaborar una sola vez o dos veces o todos los meses con un pequeño aporte, como sea.